Es la tercera mujer transgénero más rica del mundo Compró el Miss Universo por 20 millones de dólares Que gastó 700 mil dólares para tener a sus dos bebés Ella ha protagonizado las versiones tailandesas de Project Runway Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Guadalupe Y en este video vamos a hablar de las cosas que no sabías Sobre la empresaria tailandesa transgénero que acaba de comprar el Miss Universo Para decirte el nombre completo voy a leerlo Porque en realidad es bastante difícil Esta empresaria se llama Ann Yakapong Yakrajutapik Pero es más conocida como Ann JKN Es oficialmente la dueña del concurso Miss Universo, Miss USA y Miss Team USA Al parecer venía todo en combo y ella dijo déme el combo completo y se lo llevó 3x1 Ann tiene 43 años, nació en Bangkok, Tailandia Y sus padres son de origen chino Tiene dos hijos y es activista Y es la directora ejecutiva del conglomerado de medios y contenido JKN Global Group Según la revista Forbes, Ann es la tercera mujer transgénero más rica del mundo Su fortuna es de aproximadamente 210 millones de dólares Y es considerada una de las mujeres más influyentes de Tailandia El Bangkok Post publicó una entrevista en donde Ann explicó que cuando ella era joven fue obligada a estudiar en un colegio solamente para varones Y que fue acusada y violentada por sus compañeros y por sus maestros Ella explica que lo que vivió en esa época no solamente fue una parte traumática de su vida Sino que también le dio impulso para pensar en una reasignación de sexo definitiva en el futuro En 1995 Ann fue a estudiar en Australia la carrera de internacionales en la Universidad de Bond Y como ella ya era mayor de edad pues decidió empezar de manera oficial su transformación de hombre a mujer Ella costió todos los gastos En el año 2000 Ann regresa a Bangkok y ya luce un poco más femenina pues estaba en medio de su transformación a mujer Pero según medios locales a sus padres no les cayó para nada bien la idea en especial a su mamá Quien dicen que incluso amenazaba con quitarse la vida por esta decisión de su hijo Entonces lo que ella hizo también según medios locales y según algunas fuentes Es empezar a lucir nuevamente como hombre para poder contentar a su mamá Pero esto es algo que no duraría mucho tiempo Al terminar la carrera de la universidad Ann decidió tomar las riendas del negocio familiar y reinventarlo Esto inicialmente era un negocio de renta de películas pero ella lo llevó a otro nivel Ella hizo su propia fortuna y tras 5 años de administrar su empresa familiar empezó a ascender en su carrera Hasta convertirse en la directora de JKN Global Group Entre el año 2014 y 2016 Ann decidió simplemente irse de su casa Porque necesitaba continuar con su transformación y su paso de hombre a mujer Esto le llevó 10 cirugías Y así realizó su transición completa de hombre a mujer Se desconoce cuando su familia aceptó su transformación Pero lo que se sabe es que ahora ya tienen una buena relación y la aceptan como una mujer Ann es una destacada figura de la televisión tailandesa Y además es una defensora y activista por los derechos LGBTIQ+. Ella ha protagonizado las versiones tailandesas de Project Runway donde fue la conductora Y también de Shark Tank donde fue juez Por otro lado tiene su propio reality show en YouTube Que se llama Real Ann en JKN 18 Y que al momento tiene 4 temporadas Ann fue nombrada como la mujer asiática del año en la cumbre del Asia Y esto la convirtió en la primera mujer trans en obtener este reconocimiento Y este 2022 fue elegida como la mujer del año por el Bangkok Post Su primer hijo nació en Estados Unidos y se llama Andrew Su segunda hija también nació en Estados Unidos y se llama Angélica En la primera temporada de su reality show Ann reveló que gastó 700 mil dólares para tener a sus dos bebés Esto es alrededor de 30 millones de bahts Que es la moneda de Tailandia Es la creadora del Live Inspired for Transsexual Foundation Con el fin de defender la dignidad, los derechos y las oportunidades para las personas transgénero Esta magnate compró el Miss Universo por 20 millones de dólares Es ahora la dueña de esta franquicia Que ha dicho que quiere hacerla más inclusiva Y además que quiere celebrar el concurso con más frecuencia en Tailandia If you can make it more often in Tailand What they did before in the United States Every two or three years Ann se convierte en la primera mujer propietaria del Miss Universo Ella asumirá las riendas del concurso a partir del año 2023 En la edición número 72 del Miss Universo Yo soy Marco Guadalupe No se olviden de dejarme todos los comentarios Darle like al video Y suscribirse al canal Nos vemos en una próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.